¿Eres cliente Santander? ¿Cuál es la tarjeta de crédito que te han ofrecido? Acompáñame, hoy vamos a analizar la tarjeta Light de Santander porque si tú la tienes, debes de considerar cambiarla. Te diré ventajas, desventajas, comisiones, pero sobre todo, te responderé si vale la pena. Hola, mi nombre es Rubén Darío. Estamos en Dinero Feliz, Santander es uno de los bancos más importantes en todo México. Personalmente, soy cliente de ellos, estoy a gusto y tiene una de las tarjetas favoritas que yo utilizo, la tarjeta LightU. Si no la conoces, te voy a dejar un video de este lado. Pero también, entre sus tarjetas de crédito más solicitadas, está la tarjeta Light. Es muy accesible de obtener, ya que solo necesitas ser mayor de 20 años y un ingreso de $7,500. Pero realmente, el ingreso queda en un segundo plano, ya que si tú cuentas con otra tarjeta de crédito, por ejemplo, la tarjeta NU, la tarjeta Story o la tarjeta NanoPay, que ya previamente te generaron un historial de crédito, seguramente sí se te puede autorizar. El beneficio más importante y cómo se promociona esta tarjeta de crédito, son por los bajos intereses. Tiene una tasa de interés promedio de 37.45% y un CAT de 46.8%. Depende con qué tarjeta de crédito se va a comparar, podemos determinar qué tan competitiva es. Así como lo podemos apreciar en esta gráfica, en el mismo banco está la tarjeta Free, que nos ofrece intereses más caros. Del banco BBVA, la tarjeta Azul, también sus intereses son más elevados. Hablando de la tarjeta de AI Banco, ya es más competitiva, pero también existen tarjetas de crédito con intereses más bajos. Por ejemplo, la tarjeta de crédito Banregio, esta naranja. Dinero feliz, pero ¿cuánto cashback me otorga esta tarjeta? ¿Cuántos puntos puedes estar acumulando con la tarjeta Lite? Antes de compartírtelo, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y cualquier duda que tengas, házmela llegar por Instagram. Te estoy apoyando. Lamentablemente, esta tarjeta no tiene un programa de recompensas. Lo que sí tiene es un respaldo ante Mastercard. Puedes asociar esta tarjeta de crédito a PayPal, realizar compras a meses sin intereses. Funciona en México y en el extranjero. Tienes protección en compras. Si quieres conocer todos los beneficios de Mastercard, te voy a dejar un video exclusivo de este lado. Con la tarjeta Lite de Santander, puedes realizar una disposición en efectivo, con la comisión del 8% del monto dispuesto. A mi parecer, no es competitiva, ya que la tarjeta free del mismo banco no nos cobra absolutamente nada. ¿O tú qué opinas? Escribe en los comentarios. Tiene una anualidad de $630 pesos masiva. Si te llegas a retrasar un solo día después de tu fecha límite de pago, Santander te cobrará $350 pesos. Por eso es importante conocer la fecha de corte y la fecha límite de pago. Un beneficio que sí le podemos reconocer es que puedes transferir en cualquier momento cualquier saldo que le debas a otra tarjeta de crédito de otro banco. Y como la tarjeta Lite tiene intereses más bajos, te va a beneficiar. Pero esto, por lo general, te va a cobrar una comisión del 3%, aunque en muchas ocasiones existen campañas donde no te estarían cobrando absolutamente nada. Como conclusión, la tarjeta Lite sí tiene intereses bajos, pero recuerda que los intereses los pagan las personas que no pagan a tiempo, que no ven nuestros videos y no tienen las finanzas sanas. Si tú pagas puntual, realmente no es la tarjeta para ti, ya que no te da puntos ni cashback. Yo te recomendaría que mejor del mismo banco optaras por la tarjeta free y aún mejor por la tarjeta like you. Me gustaría que me escribieras en la parte de aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta de crédito Lite de Santander? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Tu tarjeta de crédito tiene más intereses o menos comisiones? Estaré leyendo todas tus respuestas. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos, sobre todo por Instagram. Todas las dudas te estoy apoyando, porque recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos.